¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de ZUZ1Blog y bueno, hoy os traigo un vídeo en el que no voy a explicar nada de ajedrez como tal, como suelo hacer en muchas clases sino que nos vamos a divertir, vamos a pasar un buen rato con esos 5 mejores golpes de Mikhail Tal, el mítico campeón del mundo en partidas Blitz, he elegido las que me han parecido las 5 partidas Blitz más llamativas de Mikhail Tal y nada, vamos a verlas y vamos a pasarlas rápidamente para ver cómo jugaba este gran genio La primera partida es partida Yuri Averbach contra Mikhail Tal, Tal con Negras, campeonato de la ex Unión Soviética 1958, la partida fue D4, caballo F6, una Benoni moderna, la variante clásica con torre 8, C5, D5, peón por, peón por D6, E4, G6, al fil E2, la apertura no tiene nada de sorprendente, la vamos a ir pasando más o menos rápido y enseguida en la jugada 24 vamos a llegar ya al momento en el que Mikhail Tal inicia sus operaciones y juega con una gran precisión estratégica y de ataque fue al fil F5, recordemos Mikhail Tal con Negras, caballo de F2, hay que proteger este caballo le comen el peón, bueno mejor dicho, come el peón de D5, al fil por D6 nos encontramos en una posición en la que de momento el negro tiene un peón de más caballo F6, al fil F3, caballo por, caballo por, al fil por, al fil por, dama por el negro sigue conservando su peón de más, dama torre E7, al fil F3, torre A de 1, al fil de 4, A4, B6, B3, torre E5, torre D2 y llegamos a esta posición en la que efectivamente Mikhail Tal tiene un peón de más pero hay que tratar de buscar algún tipo de maniobra para desencorsetar esta posición, fijémonos que el negro muy inteligente ha colocado todos sus peones en negras en el flanco de dama con el objetivo de que ante cualquier ruptura no permitir ningún tipo de contrajuego del blanco y ahora ya solo queda, una vez neutralizado el flanco de dama, iniciar operaciones H5, esta es la idea, así como fue como jugó Tal, ¿cuál es la idea? Es jugar H4, jugar H3 y buscar la destrucción jugando un juego de ataque muy agresivo como siempre el estilo de Tal contra el flanco de rey, fue torre E2, el blanco intenta aligerar piezas, le comen, come, H4 sigue la maniobra del peón, rey H1, dama F4, G3 intentando aliviar la presión, dama F6, dama D1, torre D8, alfil G4 y empezamos ya a ver la magia, alfil por F2, dama E2, torre D2 y fijémonos que ahora el negro se está dejando en teoría, se está dejando la torre limpia, lo único que esta torre no se puede comer porque ya empiezan los temas molestos, estos mates molestos en C6, por lo tanto fue dama E8, rey G7, peón por, dama D4, alfil H3, dama D3, alfil G2 y tras torre D1 la partida se acabó porque no hay defensa, bonito ataque por parte de Mijail Thal, seguramente esta no sea la partida más sorprendente de las 5 que vamos a ver, pero bueno, a mí me gustó y sobre todo porque el rival era un rival de entidad, Yuri Averbach, un mítico, un gran jugador. Siguiente partida, Mijail Thal con blancas, partida jugada en Belgrado, contra nada más y nada menos que también campeón del mundo, Bobby Fischer, mítico, Mijail Thal, cómo jugó esta partida, sorprendente, sacrificios, maniobras, defensa india de rey, sistema clásico, sistema Petrosian, partida ya de ataque, D4, caballo F6, Mijail Thal, recordemos, con blancas, entramos en una posición de la india de rey, el sistema clásico, como decimos, E5, D5, ya se cierra el centro y bueno, ahora ya sabemos lo que va a pasar, el juego se va a desplazar a los flancos, caballo de BD7, H6, alfil H4, H6, enroque D8 y enseguida vamos de nuevo a encontrar la posición crítica en la cual ya se empiezan a vislumbrar los primeros golpes, F5, fijémonos, que es una posición ya con muchas posibles capturas, de momento hay que elegir si comemos en F5, si comemos en D6, si no hacemos nada, si avanzamos peones, en fin, hay mucho juego ya dinámico, muy del gusto de Mijail Thal. Thal comió, comieron, F4, más rupturas, peón por F4, dama por F4, peón por, perdón, alfil D3, fijémonos que ahora mismo Thal tiene un peón de menos, o sea que hay que ver de qué manera busca este contrajuego y además le están comiendo otro posible peón, en teoría, ¿no? Peón por y torre de A a E1, dama F6, torre E6 y sacrificio de material, dama por C3, se deja un caballo con la idea de entrar con todo en F5, alfil por F5, torre por F5, Fischer intenta devolver material, dama por F5, rey H8, torre F3, ahora la torre ya pasa por la tercera aprovechando además el tiempo que se gana sobre la dama, dama B2, torre E8, caballo TDA F6, dama por F6, ojo a esta jugada, dama por F6, el caballo aprovechando que el caballo está clavado, dama por F6, torre por F6, rey G7, ahora ya tenemos calidad de más con blancas, torre de F a F8, caballo E7, caballo A5, H5, H4, sellando el flanco de rey, torre B8, caballo C4, B5, caballo E5 y el bueno, el grandísimo, el mítico, la leyenda, Bobby Fischer se rindió ya en esta posición en la que claramente tiene una manifiesta desventaja. Seguimos con la siguiente partida, tercera partida de nuestro ranking, Mikhail Tal con blancas de nuevo, campeonato de la Unión Soviética, año 1958 contra otro grande, Finn Geller. Apertura española, recordemos que estamos en partidas tipo blitz, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, todo línea clásica de la apertura española, enroque, C3, D6, H3, impedimos que nos claven con el alfil, caballo A5, alfil C2, C5, D4, alfil B7, defensa Chigorín, bueno, variante Chigorín de la Roy López, de la apertura española, B4, peón por, peón por, y ya faltan 5 o 6 jugadas para llegar a la posición crítica de nuevo, caballo C4, caballo de Bea D2, D5, peón por, peón por, caballo por, peón por, dama por D4, alfil por B4, y posición crítica, nos están comiendo la torre, hay que hacer algo, lo que haríamos los mortales sería mover nuestra torre, o tratar de bloquear, quizás con el alfil A2, eso es lo que hacen los mortales así en una partida blitz sin pensar demasiado, pero claro, la leyenda busca contrajuego, busca siempre jugar agresivo, torre B1, sacrificando calidad de entrada, alfil por E1, torre por B7, torre A8 y D6, bueno, hemos sacrificado la calidad, pero a cambio, tal ha conseguido un peón muy fuerte en D6, y vamos a ver qué pasa a partir de este momento, dama a C8, alfil G5, no solo tenemos nuestro peón, sino que ahora estamos tocando el caballo de F6, podemos incluso comerlo y, bueno, provocar debilidades en ese flanco de rey, torre 2, qué pasa con nuestro alfil, hay que moverlo, torre C7, de nuevo, no nos encontramos en la misma posición en la que los mortales movemos el alfil, tenemos miedo, intuitivamente, primitivamente, huimos ante las amenazas, pero Mijail Tal enseguida busca jugadas de contrajuego, torre C7, dama E6, caballo por E1, torre por E1, no pasa nada por este jaque, tenemos hueco, rey H2, torre D8, alfil por, simplificando la posición, G por F6, torre a E7, dama por D6, ahora no hay problema en dejarnos este peón, porque tras dama por, torre por E1, tenemos material de ventaja alfil a cambio de un peón, y ahora ya simplemente queda, pues, amarrar la posición, como sucedió, alfil E4, torre por A2, torre por C4, A5, torre C8, torre C7, y bueno, tuvo de coro, Efim Geller, y abandonó esta partida. Vamos al siguiente ejemplo, a la siguiente posición, Mijail Tal, Reykjavik contra Kolarov, año 1957, prácticamente sacan del tablero a Kolarov, o sacan, o sacan, mejor dicho, Mijail Tal, vamos a ver cómo fue en esta siciliana, en la que, bueno, Mijail Tal siempre se sintió muy cómodo con blancas, y aprovechó todos prácticamente los sacrificios temáticos que existen para ponerlos en práctica en cada una de sus partidas, ¿no? Sobre todo en este tipo de posiciones de enroques opuestos, en los que los jugadores tácticos, los jugadores de ataque como tal, pues bueno, encuentran su ecosistema, se encuentran como pez en el agua. B5, y ahora, ¿qué haremos los mortales? ¿Cómo jugamos? ¿Nos tenemos miedo? ¿Nos retiramos? ¿Hacemos alfil B3? Pero no, Mijail Tal, lo que hace es alfil por E6, vamos a sacrificar material y vamos a aprovechar que somos los mejores combinadores, los genios, para buscar el contrajuego central, abrir la posición y jugar contra este rey, que ahora ha quedado en mitad del tablero, mientras que el nuestro sí que está a buen resguardo o a buen recaudo, como lo quieras decir en C1. Bueno, rey F7, caballo por F8, torre por F8 y dama por D6, recuperando material, tenemos siete peones contra cuatro peones, es decir, no tenemos nada de menos, efectivamente nos falta un caballo, pero bueno, tenemos tres peones de más y una, sobre todo lo más importante, este rey, que está fatal ahí en F7. B4, caballo de 5, dama por A2, torre de H1, rey G8, alfil por F6, todavía debilitando más a los defensores, eliminando defensores, G por F6, torre de 3, pasando la torre de nuevo como ya vimos por la tercera, dama 1, rey D2, dama por B2 y bueno, se empieza a mascarar ya la tragedia, ¿no? Este rey no puede estar bien. Nuestro rey es verdad que también está muy mal, pero las piezas del negro están muy alejadas, la dama no tiene jaques y nuestro rey en realidad está relativamente seguro en D2, aunque no lo parezca. F4, B3, caballo de 7, rey H8, torre por B3, dama 2, dama de 5, torre a 7 y qué bonito este caballo G6. ¿Qué sucede? ¿Por qué no es posible comer? Porque comer, nos encontramos con un jaque molesto, un jaque muy molesto en el cual aprovechamos la descubierta para llevarnos la dama. Por eso, ante los temores, rey G7, caballo por F8, rey por F8, tal lo ve todo, lo ve todo este hombre. E5, caballo por E5, recordemos un ritmo rápido, ¿eh? Esto no tuvo demasiado tiempo para ver estas jugadas. Dama C5, de nuevo las ve todas. No comemos el caballo, lógicamente nos pueden clavar y tal, siempre busca esa segunda jugada que es favorable. Dama C5, rey G8, dama por C8, esto ha saltado por los aires, rey F7, peón por, ya debería haber de coro en esta posición, pero bueno, jugó un par de jugadas más, dama 5, dama C3, torre D7, rey C1 y la partida se acaba. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo más y con esto acabamos. Si no recuerdo mal, este sería el quinto. Mijailtal con blancas de nuevo, campeonato de la Unión Soviética año 1958 contra Alexander Kazimirovich. Una partida en la que no vamos a ver un sacrificio espectacular, pero sí que de nuevo este ajedrez de ataque de Mijailtal de debilitar el enroque de su oponente se va a ver muy claramente en esta defensa ninfo india en la variante principal. Caballo C3, alfil B4, variante principal o sistema Rubinstein, sistema clásico. C5, caballo F3, D5, alfil D3. Recordemos, Mijailtal con blancas, de momento nada que nos sorprenda. Si este juego, bueno, bueno, que tampoco es sorprendente. Este juego central de peones, A3, peón por, caballo, ojo, eh, caballo por D5, esta intermedia, ¿no? Lo que hacemos los mortales es comernos el peón. Caballo por D5, aprovechando que el alfil está tocado, E por D5, A por B4, D por C4, alfil por C4, caballo B6, bueno, hemos aligerado un poco el centro, alfil B3, peón por, alfil por E3, caballo a D5, alfil C5, torre 8, enseguida llegamos también a la posición crítica, torre a E1, torre por, dama por E1, B6, alfil D4, alfil B7, y esta posición me ha gustado porque en realidad existe un equilibrio de material, no es tan, no está tan desequilibrada como las partidas que hemos visto anterior, anteriormente, pero vamos a ver como tal en muy pocas jugadas se las, se las ingenia, se las apaña para que estos dos alfiles pongan de manifiesto su, su fuerza y que realmente quede reducido a cenizas. Alexander Kazimirovich, 1958, torre D1, dama E8, alfil E5, dama B5, parece que nos estamos quedando peor, que estamos perdiendo material, pero alfil por F6, peón por F6, ahora ya estamos entrando con dama E4, aprovechando distintas líneas, estas líneas que pueden servir para acceder al rey negro, dama por B4, caballo D4, F5, dama E5, caballo E7, dama F6, ojo que se masca la tragedia, alfil D5, parece que el negro está bien defendido, que protege muy bien el punto F7, pero no queda nada para que Mijailtal ponga de nuevo de manifiesto su ingenio, su genialidad, y es que con la jugada caballo C6, aprovechamos una desviación doble, muy poco frecuente en ajedrez, es decir, desviamos todos los defensores, si nos comen de caballo, comemos el alfil, si nos comen de alfil, podemos, podemos comer en F7, por lo tanto, la posición ya está totalmente resquebrajada, dama por B3, parece que el negro, bueno, pues más o menos ha arreglado algo de su problema, que ha sobre defendido el peón de F7, que parece el punto vulnerable, pero tras caballo por E7, rey F8, única, y cómo encontramos el mate en esta posición si nuestro caballo depende de la dama y la dama es la que da los jaques, pues bueno, defendemos el caballo alfil E6, y ahora si quieres para acabar este vídeo puedes parar la posición y ver cómo Mijailtal remata esta posición en una, y no hay defensa, y la forma de hacerlo, caballo por F5, y las piezas se van a la caja, y nada, a doblar la planilla, y a casa, Mijailtal ha ganado de nuevo esta partida bonita, en la que lógicamente no es posible comer el caballo, porque nos pegan un mate, y la partida se acaba. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, es un vídeo recopilatorio de estas partidas Blitz, en las que ya se veía que Mijailtal no solo era un grandísimo jugador en partidas lentas, sino también en partidas Blitz, como por otro lado suele suceder en estos jugadores tácticos, que las ven todo alto, que enseguida buscan contrafuego y jugadas intermedias, y bueno, no te prometemos que te conviertas en Mijailtal, pero sí que te prometemos que juegues un poquito mejor, que disfrutes del ajedrez, que tengas una planificación y un entrenamiento ordenado, si te pasas por nuestra academia, por The Zootball Members, y la pruebas, como siempre, totalmente gratis. Como siempre también, te mandamos un cordial saludo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!